Hola, soy Foxy y quiero ser un gran estratega del mundo de los negocios. Hoy te voy a ayudar a crear la idea de tu negocio. Para ello, deberemos salir del bosque en busca de una gran oportunidad. Pero primero, iré a buscar a Leo. Él es un emprendedor valiente y muy observador. Hola Foxy, ¿qué haces tan lejos del bosque? Vine a visitarte, porque quiero crear mi propio negocio. No tengo idea de cómo empezar. Acudes a la persona correcta. Yo sé cómo ayudarte. Primero identifica algo que te haga feliz a ti y que mejore la vida de otras personas. Será más fácil si primero identificas un problema y más adelante buscas algún producto o servicio que lo resuelva. Te recomiendo que hagas una lista de varias opciones de negocio que te gustaría emprender. Considera tus intereses, es decir, lo que te gusta jugar, las clases que más te gustan, tus hobbies y las áreas en las que te sientes que eres el mejor. Ahora ya has de tener muchas opciones. Escoge solo tres. De esas tres, selecciona una. Ahora ya has visualizado la clase de negocio que tendrás. Gracias Leo. Ahora ya sé qué clase de negocio quiero emprender. Sabía que lo lograrías. Ojalá pronto podamos reunirnos los tres. ¡Suscríbete al canal!